El titular de la Secretaría de Infraestructura explicó que no se habían iniciado las obras para la construcción del distribuidor vial que conecta las avenidas Pedro Coronel y México, debido a que no se contaba con los permisos para adquirir los terrenos necesarios para esta construcción. Sin embargo, aseguró que ya se logró obtener la certeza de ambos, por lo que dicha obra comenzará en breve. Los proyectos tengan total certeza, certeza en la propiedad de los terrenos, certeza en que contemos con el recurso para que se ejecuten en tiempo y en forma. En el caso del Tecnológico de Monterrey son alrededor de 4.300 metros cuadrados y 1.500 aproximadamente en lo que es el sindicato del Issste. He de decirles que hemos llevado a cabo las negociaciones, se ha formalizado, incluso están concluyendo la mudanza en el área del sindicato del Issste y también estaremos prácticamente ya cerrando los temas ya con el Tecnológico de Monterrey. Se ha llevado una negociación de varios meses y ciertamente con la disposición de que podamos llevar a cabo una obra que beneficiará, les digo, alrededor de 140.000 habitantes de la zona. Este distribuidor vial permitirá reducir los tiempos de traslado para los habitantes de Lomas de Bernardes, Gavilanes, Dependencias Federales y El Carmen, así como de los usuarios con destino a los centros educativos de la zona, mismos con los que se buscará contemplar acciones en sus horarios de entrada y salida, para que no se ven afectados por los trabajos que se estarán realizando. Seguramente los colegios contemplarán algunas acciones que les permitan minimizar con sus estudiantes y sus familias las tareas que se llevarán acá, lo estarán analizando ellos ya de forma muy puntual cada uno de los colegios. Ciertamente, les digo, el proceso de la obra vamos a procurar que iniciemos de este eje de la vialidad hacia lo que es el boulevard, con la finalidad de que interrumpamos lo menos los flujos viales hacia la zona de los colegios. Además, el secretario de Infraestructura dio a conocer algunas de las vías alternas que pueden tomar la ciudadanía, que frecuentemente circula por la zona, a fin de que sus traslados no se ven entorpecidos, ya que se estima que este distribuidor vial esté terminado a mediados del próximo año. Mira, las tenemos aquí, tenemos la calle Arquitectos, que nos va a ayudar, se va a convertir en una calle en doble sentido para lo que son los accesos a las colonias Indeco, Lomas de Bernardes. Tenemos esta vialidad que se encuentra atrás y a un costado de lo que es la Secretaría de Educación, que nos va a permitir también tener el acceso de la gente que viene del boulevard hacia las zonas de Gavilanes, a las colonias de Gavilanes, y eso prácticamente nos va a permitir que pueda mantenerse el flujo en esta zona. Adicionalmente, uno de los carriles que viene de Avenida México en el sentido de la colonia Indeco hacia el Tecnológico de Monterrey y que conecta hacia la Pedro Coronel, se mantendrá activo durante el proceso de la obra. Vamos a mantener ciertos flujos que nos permitan que no se interrumpa la circulación, que la circulación se haga por las vías alternas y que toda la ciudadanía tenga acceso tanto a los comercios como a las escuelas. Con imágenes de Miguel Correa para Sistema Informativo CISART, Franco Lisono Márquez.